en este vídeo vengo a hablarte de chiap o de farmear con disco versus minar con gpu en este vídeo vengo a darte mi opinión sincera ya que cuento con una buena capacidad en cuanto a minar con gpu fíjate donde tengo 700 mega hash tengo más pero tengo otra gráfica minando otra cripto moneda y también aquí tengo en chiap aproximadamente 138 tibi buy que no es mucho pero es razonable porque hay una inversión de más de 5 mil dólares en disco y equipos para poder farmear en chiap que va a pasar en este vídeo pues que yo te voy a decir cuál te conviene a ti cuál de los dos es bueno y esto te lo voy a decir basado en mi experiencia ya que llevo tiempo farmeando minando con gpu y estoy con chiap desde que el proyecto salió desde que chiap salió al mercado pues yo de una vez empecé a crear mis blogs me metí en una casa de cambio y he estado viendo todo el proceso de cerca también estuve farmeando con con varias pur estuve en la pur china se llama h pur y en este momento estoy con corpú estoy farmeando en esta en esta plataforma que está aquí que también voy a hablarte de mis pagos cuánto podría ganar y todo este tipo de cosas para que tú tengas una idea de cuál de los dos conviene más bueno esto es una calculadora que tiene corpú voy a hacer el vídeo con esto porque es lo que tenemos hasta ahora ya que chía todavía no ha soltado los protocolos de pur que eso viene ya supuestamente la semana próxima ya vamos a tener protocolos de pur que pongo 1400 blog bueno sí sí ahí está si pongo 1400 blog 138 tv by aproximadamente en el mes estaría ganando 319 dólares aproximadamente en el mes 319 a como está pagando corpúr en este momento y lo hago con corpúr porque es lo que tenemos a la mano sin embargo 700 mega hash aquí en farmeando minando con gpu en esta página que es muy buena para calcular fíjate cuánto yo ganaría por día a cómo está el mercado al día de hoy a cómo está el mercado para chía a cómo está el mercado para estirio es lo mismo diario en estirio estoy terminando 45 dólares que 45 dólares por 30 serían 1350 dólares mensuales 1350 dólares depende del mercado las criptomonedas esto es muy volátil la semana pasada estaba en menos de mil y pico de dólares el valor de una del exterior pues hoy está en dos mil y pico de dólares y mañana puede estar en tres mil y después la otra semana puede estar en mil y pico o sea que o sea que en cuanto al mercado y el valor esto puede cambiar mucho y digo esto porque yo no le recomiendo a nadie que se meta en esto simplemente esto es un vídeo es demostrativo donde yo estoy hablando de mi experiencia en las dos criptomonedas me farmeando con disco versus farmeando con gpu fíjense la diferencia en dinero 1350 versus 314 dólares a cómo está el mercado que hoy cuesta un chía cuesta 280 dólares hace dos semanas atrás costaba ciento y pico o sea que esto está loco mi cámara se está frisando ahí pero no importa voy a seguir con el vídeo vamos ahora a los datos técnicos tienes que tomar en cuenta en cuanto a farming en cuanto a minar con gpu tienes que tomar en cuenta varios factores primer factor el consumo energético y temperatura daño a medio ambiente porque el calor y el consumo de energía que generan las gráficas eso es infernal el consumo de energía también es brutal tienes que tomar en cuenta el tema del consumo de energía porque en muchos países la luz es cara en otros países es un poquito menos caro y todos estos factores tú tienes que tomarlo en cuenta a diferencia de farmear con discos ya que los discos son bien ecológico no consumen tanto energía el impacto al medio ambiente es mínimo si lo comparas también en cuanto a errores y situaciones problemas que se presenten pues farmear o minar con discos eso es una maravilla eso no no jode eso tú prende tus discos si te aseguras de que los blogs no estén duplicados ni nada por el estilo pues minar con disco o farmear es una maravilla cero impacto al medio ambiente o no hace tanto daño al medio ambiente en comparación con minar con gpu porque los gpu olvídate que eso es un consumo de energía y al tener tanto un consumo de energía alto pues esto provoca que el impacto al medio ambiente sea mucho y que tú tengas que pagar una factura eléctrica más cara visto esa parte técnica ahora rentabilidad mira los dos son buenas las dos herramientas voy a decir que son buenas pero tienes que tomar en cuenta lo siguiente para tú ver beneficios a corto plazo pues vete con gpu si tú quieres ver dinero de una vez pues la gpu te va a brindar dinero rápido si te vas con si te vas con chía con discos pues tú vas a ver el resultado a largo plazo y hay también una situación que tú tienes que tomar en cuenta y es el punto negativo que yo le veo a chía veo que muchos youtubers no lo dicen pero yo lo digo porque yo tengo dinero invertido aquí y esto se trata de tu ver resultados a corto o a largo plazo cuál es el problema el gran problema que tiene chía que mientras recrece tus ingresos bajan ya sea en dólares o en la cripto tus ingresos bajan por ejemplo si este valor que yo estoy ganando ahora de 300 y pico mensuales si esta red se pone en 60 exabyte 60 exabyte creo que así que se dice 60 pues esos 300 se vuelven en 150 a cómo está el precio de la moneda hoy si sube a 60 aquí yo te presenté mira que te lo voy a hacer con datos mira 319 319 perdón 319 dividido entre 2 tú vendrías cobrando con esta misma capacidad por ejemplo si yo digo ahora mismo no voy a comprar un disco más no voy a crecer más en chía y la por ejemplo la red sigue creciendo sigue creciendo y llega doble de esto pues si llega al doble pues yo esos 300 se me vuelven 159 dólares en la parte negativa y la parte que a mí en lo personal no me gusta y lo digo como es aquí en este canal en este sentido ganan las gpu por el siguiente motivo mientras 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 más mega hache tú tienes más dinero ganas no importa si tú llegas a qué sé yo llegas a tener el doble de esto pues vas a ganar el doble mientras esté minando está cripto moneda estirio pues tú vas a ganar el doble ahora si esto se cae porque esto no va a estar para siempre recuerden que ya viene también otra moneda donde en el cual es posible que esto se caiga esto tampoco va a ser para siempre al día de hoy si esto es por ejemplo yo doblo la capacidad pues doblo el dinero gano el doble y lo veo de una vez beneficios y ganancia a corto plazo pues el minar con gpu destroza a los discos qué pasa con los discos muy riesgo mucho riesgo porque te da beneficio a largo plazo pero también ese largo plazo se puede convertir en un problema para ti porque se puede convertir en un problema para ti porque si la red se duplica o se triplica pues significa que la capacidad que tú tengas se va a volver nada listo bueno literalmente no vas a cobrar nada a menos que tú no te veas forzado a tener que también triplicar tu capacidad a tener que aumentar la capacidad de 138 tbby tú decís bueno pues voy a meter un petabyte donde va a haber una inversión súper alta y si la red sigue creciendo y sigue creciendo pues tu dinero sigue bajando si tú me pones a elegir a mí entre estas dos cripto monedas pues yo sin dudarlo o lleve bien sin dudarlo prefiero minar con gpu al día de hoy es lo mejor tengo resultados a corto plazo lo puedes minar otras cripto monedas que no son tan caras pero tú también puedes ver dinero de una vez en mi caso estoy ahora mismo minando dos coin con una 30 90 y estoy viendo dinero diario literalmente estoy generando aproximadamente 20 dos coin por día que me ha ido muy bien y lo veo rápido dinero cash rápido sin embargo con discos todavía no hay muchas casas de cambio hay una sola casa de cambio y tú tienes que hacer y tiene que hacer malabares para tu poder recuperar tu dinero y sé que el motivo de esto quizás sea tú guardar tu monedas de Shia y en cinco o diez años ver el resultado y tener buen dinero pero en mi caso yo no dispongo de esperar diez años en este momento no no puedo hacerlo porque lo que yo estoy farmeando y lo que yo estoy minando lo que estoy haciendo en este momento es reinvirtiéndolo en la misma minería comprando más discos o no comprando discos porque en Shia me pare no voy a comprar más discos voy a ver qué pasa después que suerte los protocolos de PUR para ver qué pasa con las nuevas PUR también está el lío de que voy a tener que volver a crear los PURP otra vez y hay muchas cosas que no me gustan de Shia la verdad es que si lo comparas al día de hoy entre uno y otro pues yo prefiero minar con GPU porque yo necesito ver resultados a corto plazo no a largo plazo así que mi opinión final es que yo no les recomiendo a nadie que se meta ni en Shia ni que se meta a minar con GPU esto hay un factor riesgo porque recuerda que esto se puede la minería se puede acabar en el caso de Tyrion eso puede acabar en cualquier momento en el caso de Shia fíjate que es un riesgo enorme es un proyecto a largo plazo que quizá en par de años es que tú vas a poder ver algún resultado o no ver ningún resultado porque si la red sigue sigue creciendo literalmente no vas a ver nada de entrada tomando todos estos puntos en consideración y creo que somos bastante grande para nosotros saber si nos metemos o no nos metemos yo no lo recomiendo a nadie que se meta si tú decides hacerlo está bajo tu responsabilidad si te gustó este vídeo regálame una suscripción dale like y te veo en la próxima entrega bye bye hasta el próximo vídeo